Nube surge a través de mi estudio de nutrición. Nube significa nutrición verde. Todo empezó cuando viví en Los Ángeles y vi un mundo donde la gente comía saludable y comía rico. Los que más buscan son nuestros jugos Cold Press. Son unos jugos que el proceso de extracción es diferente, ya que es un proceso lento, que no aplica calor a la fruta o a la verdura. Y también los jugos no llevan nada de agua ni de azúcar. Nube, mi idea es que un día sea una compañía internacional. Es una maravilla tener una innovación y no hay que rendirse. Siempre hay que seguir luchando por nuestros sueños y todo se logra con buen esfuerzo, buen trabajo y haciendo siempre el bien, todo se logra. Innovar y trabajar. Qué buena idea para salir adelante. Orgullo de mi país.